El siguiente punto es la anulación de distinciones concedidas por el Ayuntamiento de Burlada durante la dictadura franquista. Sí, se acuerda revisar e invalidar los acuerdos siguientes. Primero, acuerdo de la Junta de Veintena del Consejo de Burlada de fecha de 16 de junio de 1958, por el que se nombra hijo adoptivo de Burlada a don Francisco Uranga Galeano. Segundo, acuerdo de la Comisión Gestora del Ayuntamiento de Burlada de fecha 8 de enero de 1971, por el que se concede la primera medida del Ayuntamiento de Burlada a don Federico Gerona de la Figuera. Tercero, publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de Navarra para su público conocimiento. Bien, creo que no hay que explicar el acuerdo, con lo cual pasamos a la ronda de intervenciones. Izquierda Unidad. Sí, bueno, pues para decir que, por supuesto, voy a votar a favor. El otro día, en el homenaje que se hizo a las personas fusiladas en Burlada, decía el señor alcalde que otras eran las personas que tenían que pedir perdón por lo que había ocurrido, y no tal vez las instituciones actuales. Pero, bueno, aunque hila un poco con la moción que he presentado para hoy, han tenido que pasar casi seis alcaldes y una alcaldesa para, desde el año 1975, para lograr esto que vamos a aprobar hoy. Entonces, bueno, no sé si pedir perdón, pero hacer un poco de autocrítica al respecto, sí, porque es un poco vergonzoso que todavía en 2016, personas vinculadas al régimen fascista tengan todavía distinciones como las que hoy seguramente supongo que retiraremos. Eso es todo lo que quería decir. Gracias. Gracias. Yo, como mucho, puedo pedir perdón por no haberlo traído como segundo punto, nada más tomar posesión, pero creo que lo hemos traído en un momento propicio. ¿PSN? Sí, bueno, nosotros para, evidentemente, también dar nuestro voto afirmativo y positivo a ese cambio, a quitarles. Pero también queríamos recordar que la ley de memoria histórica, aunque tarde, pero se hizo por parte del Partido Socialista, la ley en Navarra también se votó por parte del Partido Socialista, la ley del mapa de fosas se hizo con un consejero del Partido Socialista y con un alcalde del Partido Socialista. En este municipio se cambiaron las calles también, pues, dando así mandato a lo que decía la ley, que se había aprobado previamente. Gracias, Ramón. UPN. Bien. Nosotros, dentro del debate interno que hemos tenido en nuestro grupo, al final hemos decidido votar a favor. Teníamos la duda de si votar a favor o ascenernos por distintas circunstancias. Pero yo quiero puntualizar varias cosas, ¿no? Porque nos asaltan ciertas cuestiones. Yo he sido alcalde de este pueblo en la pasada legislatura. Nunca se me ha solicitado esto. Nunca se me ha solicitado esto. Lo digo por si alguno luego empieza a decir que, bueno, que vergüenza, que tanto tiempo... A mí esto no se me había solicitado. Lo hubiéramos estudiado. Yo confío en que el actual equipo de gobierno lo haya estudiado a fondo también y no forme parte de esa obsesión de revisar cierta parte de la historia y olvidarnos de otra. Y lo digo claramente porque vamos a votar a favor, pero personalmente yo desconozco si estas dos personas realmente, como dice la ley, tenemos aquí un informe de la secretaria que dice, habla de una generalidad, es decir, habla de un artículo de la ley foral que dice, establece la anulación de cuantas distintas... Por cierto, en el plazo de un año, desde el año 2013, por eso digo que a este grupo y a este alcalde nunca se le ha pedido que... supongo que habrá habido que hacer labor de archivo. Estamos hablando del año 1958 y de la Junta de Veintena, que me imagino que no sería uno de los poderes más fácticos del Estado en esa época, o a lo mejor alguno tiene datos y dice, no, no, esto era casi un tribunal de inquisición, la Junta de Veintena del Consejo. La Junta de Veintena del Consejo. Y ya lo decimos, es que nosotros desconocemos a estas dos personas qué méritos hicieron o qué de méritos para darles... Lo digo porque hay casos, está habiendo casos, que están retirando distinciones a personas a las que supuestamente se les cuelga el sanmenito de colaboradores con él y simplemente la desgracia que tuvieron es que vivieron en aquella época y estaban por allí, porque las distinciones no son sólo por colaborar con cierto régimen. Hay distinciones porque han colaborado con el pueblo, cediendo... Repito, insisto, no sé si es el caso. Yo espero que se haya hecho una labor, que se haya hecho... Porque aquí en el dictamen no tenemos nada, tenemos que son efectivamente dos distinciones, o sea, dos acuerdos de la Junta de Veintena, uno nombrando hijo adoptivo de burlada a Francisco Branca Galdiano y el otro concediendo la primera medalla del Ayuntamiento a Federico Gerona, de la Figuera. Entonces, a mí me gustaría que se me ilustrase cuál es la razón y si hay más distinciones o sólo se han encontrado estas y por qué se actúa en este sentido, solamente en este sentido, nada más. Yo, en primer lugar, te quiero agradecer de verdad el voto favorable de tu grupo. No quisimos, voy a personalizar, no quise yo introducir los méritos o deméritos de las personas, porque, bueno, yo creo que lo que importa es que se va a hacer la retirada, respecto a Francisco Uranga, fue fundador de la Falange y secretario de su Junta Provincial de Navarra. El palacete era, digamos, entre comillas, la sede oficial de Falange en Burlada y creo que en el año 36 lo que significó Falange, pues no hay mucho más que hablar o extenderse. Federico Gerona fue gobernador civil, tanto aquí como luego posteriormente se retiró, digamos, o se jubiló siendo gobernador civil en Badajoz. Y aunque tenemos menos datos, pero bueno, el reconocimiento, la única razón de ser es la colaboración que haya podido hacer en su cargo de gobernador civil, pues como nuestra actual delegada, verdad, con Burlada, ¿no? Entonces, bueno, no vamos a comparar. Quiere decir que seguramente su labor era de gobernador y lo que hizo por Burlada, que por lo que habla la prensa es colaborar en la traída de aguas y tal, pero bueno, eso creo que es la labor que tiene que hacer cualquier cargo público de cualquier otra institución en el marco de las relaciones ordinarias. Y luego, pues bueno, las instituciones a nivel, cuando decías de eran poderes fácticos o no, hombre, a nivel del Estado seguro que la Junta Veintena de Burlada pintaba poco, pero te aseguro que estudiando el concepto de que eran las juntas de veintena, las juntas de veintena, como sabes, y las oncenas, eran los máximos terratenientes, eran los grandes contribuyentes del ayuntamiento en cada momento. Normalmente eso en esas fechas iba aparejado con ser los pequeños o grandes terratenientes del pueblo. Pero bueno, luego en la siguiente, porque yo solo intervenía aquí como alcalde dando esas pistas. Se va a agradecer simplemente el repaso histórico, ¿eh? Nada más. H. Bildu. Nada, yo por seguir con la ilustración, Juan Carlos, si nos dices cuándo es tu cumpleaños, pues yo te garantizo que te hago llegar el libro de Florena Hoy, el jarrón roto, en el que se detallan algunas de las vivencias oportunistas del señor Francisco Branga. Bien, H. Bildu, por supuesto que vamos a votar a favor por higiene democrática y siempre que sea en sentido de avanzar, en recuperar la memoria histórica y dejar de salzar al franquismo, por supuesto que ahí vamos a estar. Y es que, pues es cierto, este reconocimiento, como ha dicho el portavoz de Izquierda Unida, pues llega muy tarde. Llega a los 36 años de las primeras elecciones municipales que tuvieron lugar tras el franquismo. Y no, ¿por qué no hubiera habido propuestas para retirárselo, como las que hizo en su día Herri Batasuna o Acción Nacionalista Vasca? Es cierto que en este ayuntamiento, pues han dado pasos en esa dirección. La primera legislatura es cuando se retiraron los nombres de las calles franquistas General Mola y mártires de la patria, pero no estáis para echaros flores, Ramón. Hasta el año 2009 no se produjo la retirada de todo lo que quedaba de nomenclatura franquista en este pueblo. Y durante esos años habíais tenido la responsabilidad de estar gobernando, de estar en la alcaldía. Pero eran los tiempos del pacto del silencio, de la modélica transición y en el que no había que hablar del pasado y reconocer esa ley de punto final que era la ley de amnistía como el principio de la etapa democrática. Nos parece que es en esta legislatura cuando ya se están dando verdaderos pasos en ese sentido de reparar a las víctimas de esta represión franquista con ese sencillo homenaje que tuvo lugar el otro día y con la retirada por fin de los títulos a estos dos señores, a Francisco y Hugo Branca, que como ha dicho antes Chema, pues es verdad, fue el jefe de la falange en 1937, puso su palacete a disposición de los golpistas, pero además y sobre todo fue reconocido por ser parte de esa oligarquía navarra, de esa familia que llevó a tener tanto poder que lo denominaron el uranguesado y que él hizo carrera dentro de esos escalafones del régimen en todo lo que tenía que ver con las cooperativas y con Uteco para seguir engordando su cuenta corriente. Eso es lo que hicieron las oligarquías que favorecieron el golpe de Estado de Navarra y también hay que destacar que era el máximo accionista del diario de Navarra. Por otra parte, pues Federico de Gerona, gobernador civil, ese es el mérito que debe tener, ser gobernador civil en diversas provincias del Estado, incluida la de Badajoz, donde tuvieron lugar uno de los hechos más execrables de la guerra civil, donde se asesinaron entre 2.000 o 4.000 personas en esa trágica noche de madrugada del 15 de agosto. Y también, pues otro señor accionista de otro periódico regional en Extremadura, del hoy Extremadura. Por lo tanto, si hubiéramos estado en una verdadera democracia, desde luego que estos señores hubieran, en vez de haber sido valorados y de tener méritos, pues hubieran sido juzgados y sus honores hubieran sido retirados. Por lo tanto, desde luego que ya es hora de retirarlos. Y es que, Juan Carlos, pues no vale ese argumento de decir que no conocemos las obras de los dos proponentes, los dos que tenemos hoy aquí, es decir, estos dos franquistas. Es decir, si no las conocéis es porque no habéis tenido interés en ello. Es decir, esta ha sido una reivindicación que grupos predecesores nuestros han tenido siempre y que siempre la hemos planteado. Gracias, Joseba. Yo una cuestión solo, por no repetir lo que han dicho mis compañeros. Hay una creencia en este pueblo que Uranga donó el palacete, lo cual no es cierto. El palacete fue comprado por este ayuntamiento por 300 millones de euros. Oye, perdón, 300 millones de pesetas. Lo cual quiere decir que él tampoco tuvo muy en consideración ese reconocimiento que hizo este pueblo en su momento. No fue hijo agradecido. Izquierda Unida, si quiere una segunda vuelta. Sí, bueno, yo, señor alcalde, agradecido a UPN el voto favorable, pero es que a mí lo que me sorprende es que hayan tenido debate para saber que tienen que votar aquí. Porque es que, de verdad, ninguna organización mínimamente democrática en ningún país de Europa ni región europea tendría la más mínima duda, por muy de derechas que fuera, bueno, ya si es de extrema derecha, sí, pero si, por muy de derechas que fuera, dentro de la franja ideológica liberal, por determinarlo de una manera clásica, tendría ninguna duda ni el más mínimo debate de qué votar. Yo no me imagino en ningún Lander ni en ningún pueblo de Alemania a nadie de la CDU, y mira que la CDU es de derechas, cuestionándose la retirada de la distinción a ningún miembro del partido nazi en su pueblo. Yo es que no me puedo imaginar que tengan debate en ningún sitio, o sea, no me lo puedo imaginar. O sea, que se tenga debate por esta cuestión me parece auténticamente increíble, me parece inconcebible. Bueno, dice el portavoz de UPN, hay una obsesión por revisar cierta parte de la historia y olvidarnos de otra. Revisar cierta parte de la historia, revisar. Bueno, no sé. ¿Será que la historia oficial del franquismo se escribió durante el franquismo y eso es lo que tiene que perdurar? Pero bueno, según el portavoz de UPN. Luego decir casi que las instituciones franquistas eran neutras, o sea, a todos los niveles, incluso a nivel de las juntas. Bueno, no sé, no sé. Es otra cuestión que a mí me ha dejado bastante sorprendido. Y decir que durante el franquismo hubo personas que tuvieron la desgracia de recibir distinciones, cuando hemos pasado una jornada hace unos días, que hemos visto qué distinción recibieron ocho vecinos de este pueblo, que fue el fusilamiento, pues hombre, si la mayor desgracia para el portavoz de UPN que te podía tocar en el franquismo era que te dieran una distinción, pues con eso ya se comenta todo. Gracias. Gracias, Alfredo. Luego cae a silencio cuando intervienen los compañeros y compañeras PSN. Sí. Mira, Joseba, lecciones de Bildu sobre memoria histórica, ni una. Ni una. Reivindicar la memoria histórica del 36 y querer borrar la memoria de los asesinados por ETA en el 80, en el 90, en el 2000, etc., es indecente, simplemente indecente. Y vamos a reivindicar la memoria histórica siempre, porque el Partido Socialista y la Unión General de Trabajadores tienen más del 50% de los fusilaos y asesinados en el 36. El 0,8, dicho por historiadores, eran nacionalistas. O sea, lecciones a nosotros de memoria histórica, ni una. ¿Que hemos tardado en hacer lo que teníamos que haber hecho antes? Por supuesto. Pero la ley de memoria histórica la hizo Zapatero, presidente del Partido Socialista Obrero Español. La ley de memoria histórica en Navarra la hizo también, conjuntamente con Izquierda Unida, el Partido Socialista. El mapa de fosas lo hizo el Partido Socialista en Navarra. En Navarra. O sea, lecciones ni una. Y lo que se hace aquí es intentar tergiversar la realidad, manipular la realidad. Que eso lo hace a las mil maravillas la izquierda barchale, como lo hizo el otro día en el homenaje a los fusilaos en el 36. Que de los ocho, cinco eran de UGT y ni siquiera se nombró UGT. Y no quería hablar. Que se mezcló la tortura con la reivindicación, con el homenaje a los fusilaos en el 36. Que no se nombró AFNA 36 cuando fue la asociación que propuso y que propició el homenaje del otro día. O sea, que estuviese copaude y curriñas. No sé qué pintaban ahí. No sé qué pintaban cuando estábamos reivindicando y homenajeando a unas personas que murieron por unos ideales, les asesinaron por unos ideales. Por ideales de libertad y de democracia. Esa es la realidad. Y no vamos a tolerar que se manipule. Y no vamos a tolerar que se manipule. Y en cada sitio donde haya un homenaje a los fusilaos, ahí estaremos. Y haremos los que haga falta. Pero que aquí ahora estén reivindicando esa memoria a algunos grupos. Vamos, por ahí no vamos a pasar. Ni mañana ni nunca. Gracias, Ramón. Yo es que cuando se funciona con prejuicios, no se escucha. Simplemente se prejuzga y no se escucha. Por supuesto que hemos tenido debate. Y lo tendremos. Hay zonas donde nunca ha habido debate. En determinados regímenes comunistas, ahí no hay debate. Nosotros debatimos porque sabemos lo que pasa con estos acuerdos y este tipo de declaraciones y mociones. Que al final se acaba como se está acabando hoy aquí. Y lo que yo no voy a tolerar es que se siembre la duda o la sospecha sobre lo que piensa este grupo y este partido. Sobre determinados regímenes que hemos soportado en este país. Pero ni una duda. Entre otras cosas porque nosotros hemos nacido en los años 70. O sea que fíjese la duda que tengo yo y las convicciones democráticas que podemos tener en este partido. Y la condena de todo tipo de violencia. Y de todo tipo de represión. Y cuando digo todo es todo. Por eso hablaba de cierta revisión de la historia. Porque algunos solo quieren revisar una parte de la historia. Condenable. Deleznable. Pero es que tenemos episodios recientísimos. Y algunos miran para otro sitio. Gracias Juan Carlos. Simplemente decir, antes de seguir el turno. Que da gusto ver una declaración que vamos a apoyar entre todos. O daba gusto ver a todos los grupos el sábado pasado. Que yo igual puede ser uno de los primeros sorprendidos. Porque igual a veces pues tengo unas, bueno, pajeos primarios en la cabeza. Pero da gusto porque parece que ni cuando estamos de acuerdo en el fondo de la cuestión. Ya sé que alguno discrepará. Pues ni en ese momento parece que podamos llegar a buen término. Yo os vuelvo a decir. A mí, lo mismo que me emocionó el acto del sábado. Me enorgullece haber podido conseguir que el acto del sábado estuvieran todos los grupos. Y que esta propuesta, que a mí me parecía que era complicada de que saliese por unanimidad. Pueda salir por unanimidad. No sé si lo vamos a conseguir o no. Pero bueno. E.H. Bildu. Con calma. La verdad que estabas tardando en sacar el comodín. Cuando hay cualquier cosa que no compartes, que se te lleva a la contraria, que se te plantea desde la diferencia ideológica. Ha sido ETA. Ha sido ETA. ¿Qué quieres que te diga Ramón? Hay que revisar la historia y ver la responsabilidad del Partido Socialista Obrero Español en silenciar, en ese pacto de silencio, en ese manto de silencio, sobre todos los crímenes del franquismo. Y la responsabilidad que tuvo tu partido y algunas otras formaciones de la izquierda, en pactar con los dirigentes del franquismo, para que no se hablase de todas las atrocidades y para que se firmase esa ley de punto final, que fue la ley de amnistía. Y habéis estado gobernando durante muchos años, y los señores Felipe González y demás, y hasta que llegó Zapatero, pues sí, Zapatero hizo esa ley. Pero esa ley, la verdad que parece ser que al PSN de Burlata le importó bien poco, esa ley que en su artículo 15.1, pues habla de retirar las distinciones conmemorativas de saltación a cualquier persona que haya sido representativa durante la sublevación militar, la guerra civil o la dictadura. Y esa, esa es vuestra responsabilidad, y no la podéis evitar ni esconder. Obviamente, lo que salen enseguida son tus fobias, es decir, el atacar directamente hacia aquellos que no piensan como tú. Es decir, obviamente, nos dices que un 0,8% de los represaliados son sólo de ideología nacionalista. Pues bueno, yo no sé ese número, pero a mí se me antoja que en Euskal Herria, los represaliados, tanto de ANV como de la formación Gelchale, pues fueron muy numerosos y muy importantes, y ahí estuvieron defendiendo la legalidad republicana. Y durante los años de franquismo, pues no quiero recordar toda la represión que han sufrido todos esos luchadores antifranquistas o todos esos miembros de la izquierda berchale que se opusieron a esta dictadura. Me parece un gesto de mucha intransigencia que digas que estábamos mezclando temas diferenciados cuando vosotros ni tan siquiera os dignasteis a participar en este pleno que hubo para denunciar el tema de las torturas. Yo, la lectura que haría, es decir, pues es que no os parece lo suficientemente importante ni vulneración de derechos que se cometan esos actos demostrados de tortura. Y obviamente a la mañana habíamos obtenido una manifestación para denunciarlo y a la tarde pues llevábamos esas gatinas de denuncia y enlazábamos precisamente dos temas, dos temas, represión franquista y tortura, dos temas que han tenido continuidad en estos años, por mucho que se pasara del régimen dictatorial franquista al régimen dictatorial monárquico. Nada más. Bien. Vamos a pasar a votar. ¿Votos a favor? Vale, unanimidad. Se retiran las distinciones y se publicarán en el boletín a efectos de público. Como no. Gracias.